Una de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter-Strike Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción ¡What the fuck?! ¡Dios, amigos! ¡A un nuevo vídeo de Counter-Strike! Bienvenidos a todos, el día de hoy, nuevo vídeo de contratos Hacía muchísimo tiempo, hace poco sé que la verdad que hicimos un vídeo Donde hicimos solamente un contrato, me la jugué bastante, vendimos el Karambit Lore Luego por otro lado, han pasado desgracias esta semana Vendimos también los guantes para abrir cajas Es decir, hoy no, hoy vamos a hacer un vídeo literalmente de contratos Donde tenemos un total de cuatro contratos en el que podemos conseguir Un AK-47 hidropónica con un precio de unos 200€ más o menos en recién fabricado También vamos a poder conseguir el AK-47 Emperatriz con Star Trek en recién fabricado Y también, siguiente contrato sería de la USPS, muerte confirmada, recién fabricado Que por favor, pesar, tengo mis pequeñas dudas ¿Por qué he comprado aquí las cinco principales en casi nueve? Las otras en recién fabricado con buen flat No sé si va a llegar Y aquí viene la gran duda Porque la Emperador, la M4-4 Emperador Cuesta 700€ en recién fabricado A pesar de que he comprado en muy buen estado Las que apoyan a que de esta salga la Emperador Pues no sé si va a llegar Pero bueno Chiquito, vamos a empezar por una más barata de todas Eh, estoy aquí Eh, eh, chiquita, chiquita Déjame petarle un segundo, déjame petarle un segundo A ver, ¿qué pasa? Porque he visto algo raro A ver, baja Bajo ¿Dónde pone la XM10? A ver, dale click a inspeccionar ¿Esta? Sí ¿Sabes cómo se llama, no? Chamus Caimán Chamus Caimán porque es un caimán y fuego Claro Era necesario Vale, me encanta con ella Aparte de que te diviertes, aprendes ¡Contrato! Comenzamos, Ney Una, dos, tres, cuatro, cinco Vale, con esas ganas Con esto podemos sacar Una AK-47 Emperatriz ¿Alba? Sí, la Alba Escúchame ¿Cuánto cuesta esa pegantina? Cuidado el susto, eh Nada Vale, fanatic Vale, ¿y qué más podemos sacar? Nos puede caer también Mierda Que sería la PP Bison La M4-1S Vidrio de plomo Y el revólver Y por este lado Sí, solamente de este lado nos cae la hidropónica Es decir, es al 50% Ney, tal cual Bueno, 25 Cada una de estas armas cuesta 25 para la hidropónica Sí No No, no Es 50% la colección No, no Sí, sí, sí 50% la colección Y dentro de la colección ya Aquí habría Un Eh... 33,3 De que caiga lo otro ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Hidropónica, suelo! Mira que tenemos el 50% Hostia, escúchame Me acaba de caer este arma Y me ha dolido muchísimo en el pecho, eh Que esto cuesta 4 huletes Apuraos Vamos a ir firmando Venga Vamos con la Emperatriz Sí, lo prefiero que haya sido esta la mala Ya está Si es que Una Bueno, metela 2, 3 No me deja Que es en Star Trek Un bucle, tú Vale, las 5 estas y las 5 estas Bien, Ney Dirás, ¿qué puede caer aquí? Aquí puede caer la AK-47 Emperatriz O la P-250 hasta luego Que si cae esa lloraré Porque cuesta una mierda Pero la quiero un recién fabricado con Star Trek O puede caernos La Liento de Dragón Que es Lamentable O la Picadura de Abispar La Emperatriz Tocha, la Emperatriz 3 Chiquito A la venta atrás, tú 3 2 1 Ya ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, que está en recién fabricado ¡Vamos! ¡Vamos, Ney! ¡Vamos, joder! Contrato súper positivo, tío 500 euros de arma 500 No, no, no Mira Que le das tú a vender Vender en el mercado Es que no lo veis esto Lo quitas aquí Te vas a ver En el mercado Y a partir de 500 euros Esa es la más barata Son 511 Muy buena Muy buena ¡Vamos! ¡Eh! ¡Qué guapa está, eh! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Bien, Ney! Es que eso no me gusta Como van por un brillo Pues, a ver Tú tienes algo de gasto Vale, chiquito Vamos con una peligrosa Y dirás ¿Cuál es? Esto lleva Star Trek 1, 2, 3, 4, 5 Vale A ver Esta puede ser Que tengamos un susto bastante gordo El motivo es porque No sé si nos la va a dar En recién fabricado O en casi nuevo ¿Qué es lo que podemos sacar de aquí? Podemos Conseguir la USPS Kill Confirmed Que es la que estampé El último día del Carambit O la M4-1S Espiral Dorada Que no es barata del todo También luego Chapurriado Está la Ocamaleón aquí Está también La P90-SIMOV Hay mucha mierda Pero Para que nos hagamos una idea 50% De que caiga Literalmente Esta colección Que sería la colección sombría Donde después de ese 50% Espero acertarlo Tenemos un 25% De Espiral Dorada O Muerte Confirmada Es muy probable Que caiga Espérate Espérate Que está la SIMOV por ahí La P90-SIMOV Sí Pero es del otro 50% Bueno Cuesta 80% por ahí A ver Sí No está mal No está mal si nos la suelta La verdad Mejor que la Camaleón Desde luego Y luego está la M4-1S de CYREX Que también Y aquí viene el susto Ojo El AWP O GALILA O GALILA O GALILA De esta se lo tenemos un 10% De que caiga No te toca La de la SG Ni de coña ¿Por qué? Es un 50% Tío Esto es un 30% Esto es un 10% Esto es un 10% Chiquito Cuenta atrás Que me ha encantado Va a tocar la de 10% Ya verás Vamos Yo creo que va a ser la SIMOV Espiral Dorada Por favor Una Dos ¡Vamos! ¡Suelo! Bueno Dentro lo malo De la colección De la colección Esta vez Me voy a la chacata No sé No sé No No Esto costará 100% Cuidado Ni tal 150% 176,52 Bien ¿Y el color que ha costado? Eh Más La verdad Un poquito más No hay que mejor que la U Bien el último Esta es la jodida de todas Porque no sé si puede caer Un recién fabricado Yo creo que sí que puede llegar a caer Un recién fabricado Pero tenemos que tener un poquito de suerte Vamos a ello ¿Qué es lo que puede caer? La CZ-75 Auto Victoria Recién fabricado Star Trek Que cuesta una mierda Costará 40 euros con mucho Aquí se nos ha colado esta Que es la M4A1S Hiper bestia Con Star Trek O la piloto de neón Eso es un 50% Y del otro 50% Nos vamos a lo tocho Donde está la 5-7 Más enfurecida Que no me gusta Es la de los muchos colores Ya lo sabéis O sea la pipa me gusta Pero cuesta una mierda O la M4A4 Emperador En recién fabricado Que costaría 700 y pico euros En casi nuevo 300 Listo para la entrega No, no estoy listo No, no, no La voy a mirar No, no, no No puedes Sí, sí, sí Sí, sí que puedo Sí que puedo Yo no digo nada, por favor Chiquito, no No me va a dar la vuelta, tío Siempre que me ha dado la vuelta Nunca ha salido, te lo juro No te voy a hacer caso Nunca jamás en mi vida Que he abierto Un contrato de estos En mi vida, te lo prometo Nunca jamás en mi vida Me he dado la vuelta Y me ha caído algo bueno No va a cambiar No, lo voy a ver Lo voy a ver Chiquito ¿Y esta pegatina cuál es? Ok, por favor Pegatina más rara Emoción ¿Emoción? ¿Emoción? El pecho Es que según le das ya sale, tío Claro, ya es lo malo A ver, que si me quieres Cuéntate un chiste, Nick Esa es la emoción ¿Qué le podemos dar? Pues a ver Uf Uf Andosis cae del medio No, había uno más Mítico y típico Tú, darte la vuelta, coño Que no va a caer, Nick Que no me va a dar la vuelta Escúchame ¿Confías en mí o no? No, en esto no No, no confío en ti ¿Sabes el por qué? Porque no Dime que ir a dar la vuelta Y ver ahí, pum ¿Y si no? Mucho pasta ¿Tú lo has pensado? Encima de la mesa Bueno, pues hable lo que quieras, venga Gracias Venga, cuenta atrás La gente en el chat Es como el programa de televisión Porque eres muy pesado No, no, de los confusos Cuando se quiere plantar Mírame a los ojos Porque escúchame Te estoy mirando Vale ¿Me doy la vuelta? Vas a decirlo Sí, sí, darte la vuelta Venga Estoy dando la vuelta Tres, dos, uno Ya ¿No digo nada? ¿Te doy la vuelta? Te doy la vuelta ya ¿Qué es esta mierda? Hostia, la más barata que podía caer ¿Cuánto vale? Esto Pues 15 euros Hombre 40 Nos han cubierto Una de 10 armas A ver A ver Hacemos recuento Bien Esta no ha salido del todo mal Porque hemos recuperado bastante Estamos ganando mucha pasta Mucha, mucha pasta ¿Sabes cuál es la idea ahora, no? ¿Cuál? Meter en un contrato La pesadilla La Bison La USP Estatric Cortex ¿Cómo? Vas pillando, ¿no? Eh, ¿con Stoutrack? Todo, todo, todo para adentro Hacemos un contrato ahí, August Eso Eso también Te entiendo Te entiendo Dónde quieres llegar ¿Vas a hacerlo o no? La P2000 vale mucha pasta, ¿no? O sea Lo que estoy haciendo ahora mismo Esto no tiene precio A ver, te cuento La P2000 no La P2000 no Que vale pasta La P2000 Es que aquí viene la serpiente de fuego 10% No tienes cojones No tengo huevos Es que no tengo huevos ¿Tú vas a eso? Preción fabricado Oh, muy dado, eh No, no, hemos perdido No, hemos perdido Hemos perdido De nada, seguro A ver, el más barato se vende Por 200 euros Eh, eh, eh Bueno, no está mal No está mal A ver, bien Eh, chiquito Eres un perturbador Acabo de meter una P2000 Oceánico Con uno de los mejores flats del mundo Que me costó 300 euros, eh Tenía pensado Que me iba a caer Te lo juro La Pfizer PN Tenía un presentimiento De la hostia Chavales Hasta aquí el vídeo De los contratos Del día de hoy Recordaros Como siempre En la descripción de este vídeo Tenéis la intro De Skin Club Lo que habéis visto La página Donde ya no hacen Un 10% De descuento En las tres primeras cajas A pesar de que creo Que todavía lo voy diciendo Hacen un 10% de descuento En el primer depósito Fin No hay más Y los directos de Facebook Mil besos Nadie te diría como yo De Poker ¿El game? Nadie te diría como yo Nadie Nadie No Es que llevas una rachita Pues en plan Pues bueno Ganado por aquí Tienes que jugarte La joder ¿Dónde quedó Poker? ¿Ves? Ahí está jugando Bum, bum, bum Sí, sí Sin pensar Es que Los momentos en los que metías Ahí las Icarus Cuando tú no piensas Es cuando se lía Una corte ¿Qué se viene? La Icarus Que hemos ganado Hostia Cómo limpiar el inventario Gente ¿Qué fue tocar? Bueno, ya hay contrato ¿Machacranio? Pulo, no No ¿El estado? Ahora se ha gastado ¿Precio? No, no, no Mira que vuestra 50 pavos Chiquito A la 20 Chau Adiós Adiós